Y después de otra discusión con su papá, un hijo decide recoger sus cosas y irse de la casa. Y entonces empaca sus cosas y se va de la casa. Pero después de como un mes, ya su enojo comienza a disminuir y le comienza a hacer falta a su mamá y su papá. Y entonces dice, voy a volver a casa. Y va a la estación de tren, compra su tiquete y se alista para devolverse de viaje. Y entonces él sintió ese deseo, esa necesidad de volver a la casa. Pero ya cuando comienza el proceso del regreso, está ansioso. Y comienza a pensar, ¿qué va a pensar mi papá? ¿Él querrá realmente que yo vuelva? Y entonces ve un teléfono y hace una llamada y llama a su mamá. Y la mamá está tremendamente emocionada de recibir la llamada de su hijo que se ha ido y oír las noticias que viene de vuelta. Y ella le ruega y le dice, usted tiene que volver, por favor, vuelva otra vez a casa. Y entonces le dice, mamá, compré mi tiquete, estoy decidido a volver otra vez a la casa. Pero tengo una pregunta. Y dice, hijo, tu papá no ha sido el mismo desde que tú te fuiste de la casa. Va al trabajo, vuelve al trabajo, no habla, no dice nada, no se comunica. Y usted sabe la relación muy buena que siempre hemos tenido tu papá y yo, pero él ya no habla, ya no se comunica. Él no es la misma persona, por favor, vuelva a casa otra vez. Y el hijo dice, sí, ok, pero ¿puedes garantizar que él realmente me quiere volver? Y él dice, está bien, pero por favor, ¿me puedes garantizar que él quiere que yo vuelva a casa otra vez? Y la mamá en el teléfono oye el pito del tren donde está anunciando que ya va a salir de la estación. Y el hijo dice, mi hijo, no te puedo garantizar como él va a responder. Y el hijo está en ese punto ansioso, si voy o no voy, ¿qué voy a decidir? Y de repente le llega una idea a su mente. Dice, en el extremo de la propiedad que tenemos hay un lugar donde pasa el tren. Y en esa esquina hay un árbol bastante viejo de manzanas, que en un momento dado papá y yo habíamos pensado cortar. Dice, si papá quiere que yo vuelva, que él vaya a ese árbol y amarme un pañuelo blanco en ese árbol. Y entonces, cuando yo paso con el tren, voy a saber si él quiere que yo vuelva o no. Y ya no había tiempo para hablar más, ya el tren salía, entonces él colgó la llamada. Y eran dos días de viaje en el tren. Y pasa el primer día de viaje, ya en el segundo día de viaje, un señor llega y se sienta a la par del muchacho en el tren. Y era un señor bien vestido, bien vestido para el viaje. Y era un traje entero, corbata, pero así, bien vestido para su viaje. Y entonces el señor después de un rato vuelve a ver al muchacho y le dije, hijo mío, veo que tienes algo en mente, algo te está preocupando. Y dice, por si quieres hablar con alguien, aquí estoy yo, yo tal vez te pueda ayudar. Pero si no quieres hablar y te molesta que estoy sentado aquí en la par, puedo ir a sentarme en otro lugar, no hay problema. Entonces el muchacho comienza a contarle toda la historia, comenzó desde el principio, contándole los conflictos con el papá y todo lo que pasó y por qué se fue de la casa y lo que está haciendo en este momento, volviendo a través. Y entonces él está contándole, contándole y contándole, y luego se da cuenta que todos los del tren estaban oyendo también. Y todo el mundo estaba oyendo la historia de la vida de él, ¿verdad? Y entonces él habló un poquito más, aclara algunas cosas más de la historia. Y en unos minutos él ve que ya casi el tren está llegando a esa curva donde de repente se va a poder ver el árbol en la esquina de la propiedad de sus padres. Y entonces no quiso llamar mucho la atención en el vagón, pero le llamó la atención al señor a la par y le dijo, vea, esa es la propiedad de mi papá que viene ahí a la vuelta a la esquina. Y no podía volver a ver, a ver qué iba a pasar con ese árbol, entonces se agachó y cubrió sus ojos. Y él sintió y con los ojos cerrados, pero él podía sentir cuando el tren iba doblando y dando vuelta por la esquina. Y él se imaginaba que tal vez iban a ver gritos de todo el mundo en el vagón, todo el mundo alegre, de lo que iban a ver en ese árbol. Pero de repente lo que oyó fue como un suspiro, un sonido, de todas las personas en el vagón. Y entonces él comenzó a llorar. Y él comienza a llorar y no quiere volver a ver, pero el señor a la par le dice, muchacho, es el tiempo que tú afrontes tu futuro y lo confrontes. Es el tiempo de madurar, de crecer. Y cuando volvió a ver al árbol, no vio un pañuelo en el árbol. Lo que vio fue toda la montañita, toda el área cubierta de mantos blancos y sábanas blancas que habían tomado de la casa. El mensaje era bastante claro. El padre estaba totalmente comprometido con el mensaje. El mensaje era, vuelva a casa. Estás bienvenido de vuelta. Te queremos aquí. Y hay una necesidad de ti en esta casa. Y te digo esto esta mañana, que tu Padre en el cielo te da la bienvenida también. Y en estos días hemos estado haciendo esta serie de las palabras de Jesús. Y esta es una historia donde Jesús da la bienvenida a un hijo que sale. ¿Y con esta presentación tendrán alguna idea de cuál de las palabras vamos a estar viendo esta mañana? El hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿verdad? El palabra pródigo significa gastar dinero extravagantemente. Entonces, pródigo, como ven ahí la definición, es alguien que malgasta. O sea, que no le queda nada de la herencia porque es muy pródigo con el dinero. Entonces, uno viendo la definición, hay algo como extravagante, algo como malgastar. Pero, pero de una forma extravagante, malgastar sus dineros y sus pertenencias. Y a través de la Biblia vemos que el amor del Padre hacia nosotros es extravagante. Él paga cualquier cosa por ese amor para nosotros. Él no simplemente cuelga un pañuelito pequeñito en un árbol para nosotros, no. Él envió a su propio hijo que vino y murió por nosotros. Nos dio de una forma extravagante. Y no era algo blanco que estaba ahí revoloteando en el viento. Fue su sangre que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Él hizo reconciliación para nosotros en la cruz. Y él proveyó reconciliación para nosotros en la cruz. Y a través de esa sangre, ese sangre ha venido a cubrir. Nuestros pecados. This love is extravagant, but we could almost say that it's, in some ways, the world can see it as a waste at times. Y para nosotros este amor es extravagante. Pero por otro lado, algunos en el mundo pueden decir, ¿qué desperdicio? En Mateo 5, Jesús habla de esto, de que ese amor es tan extravagante que hasta se pudiera ver que es un desperdicio, por otro lado, de otra forma de verlo. Y en el sermón del monte, Jesús dice que debes amar a tus enemigos. Y justo después de eso, Él dice que Dios brilla su luz sobre el malvado y sobre el bueno. Su lluvia cae sobre el malvado y sobre el malvado. Y uno pudiera decir, ¿pero qué desperdicio que Dios manda a sus recursos sobre los malos y los buenos también? Y yo estudié un poco finanzas y hay algo donde un análisis que uno hace financiero que dice, es el retorno en la inversión que uno hace. Y ese análisis financiero asume que uno tiene recursos limitados. Entonces uno debería invertir en el lugar donde tiene un mejor retorno. Y entonces aquí en la tierra siempre nos dicen, bueno, si usted va a invertir en algo, tiene que invertir donde va a tener el mejor retorno a su inversión. Tú no vas a invertir en algo que luego termina siendo un desperdicio, que no te da ningún retorno. Pero aquí hay algo diferente. Nosotros tenemos un Dios muy, muy, muy rico, con muchos recursos. Él puede, Él puede, Él tiene de adonde, tiene los recursos para poder dar amor a todos y de una forma extravagante. Y entonces esta historia es la historia del hijo pródigo. Y entonces se habla del término aquí que era pródigo con sus finanzas. Pero en otro sentido, podemos casi decir que Dios Himself, que tenemos un padre pródigo con su amor. Entonces pudiéramos agarrar esta palabra y decir, tenemos un padre pródigo también. En realidad, uno de los recursos que usé para preparar mi semón de esta mañana es un libro que dice, el Dios pródigo. Es un padre que da su amor de una forma extravagante. Y cuando Jesús enseñaba, Él compartía sus parábolas por dos razones que Él las usaba. Con algunos de los que lo criticaban a Él, era una forma como de esconder un poco el mensaje que Él estaba queriendo dar en ese momento. Y digamos, tus enemigos te están atacando y te quieren condenar y todo, pero si usted está hablando de semillas, de mostaza y cosas así, como que no te pueden atacar con algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Jesús era alguien extremadamente inteligente y muy astuto. Pero Él también entendía muy bien la dureza, la terquedez de la gente con la cual Él estaba lidiando en ese momento. Vamos a orar un momento. Señor, queremos recibir Tu Palabra en este día. Y Señor, pedimos que esa Palabra sea como una semilla que sea sembrada en nuestros corazones. Y Señor, queremos entenderte y conocerte por lo que Tú eres. Y pedimos, Espíritu Santo, que Tú vengas y traigas revelación del corazón del Padre. Queremos conocer este amor extravagante. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la historia empieza, Jesús, it says en verse 11, and we're going to be reading today from chapter, Luke chapter 15, starting in verse 11. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 15, versículo 11. And it says, Jesus continued, there was a man who had two sons. Dice, un hombre tenía dos hijos. Now, this is actually a continuation of two other parables that Jesus has told prior to this moment. Ahora, Jesús está dando esta parábola, pero Él acaba de terminar de dar dos otras parábolas. Entonces, esta es la tercera que Él les está dando en este momento. La primera parábola era la de las cien ovejas y que se le perdió uno, una de las dos, la historia tenía noventa y nueve y se le perdió una. La segunda parábola es la historia de la señora que se le perdió una monedita y puso un tremendo esfuerzo para tratar de encontrar esa moneda. Although we know this story as the prodigal son, seeing it in its order, it makes sense to call it the story of the lost son. Y conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero realmente si uno ve, si uno lo pone como en orden, estas tres parábolas que está hablando Jesús, realmente es la parábola del hijo perdido. Porque Jesús está hablando de un mismo tema, la oveja perdida, la moneda perdida y ahora el hijo que se ha perdido también. En los tres casos vemos que hay algo que se perdió. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice lo siguiente. Porque el hijo del hombre ha llegado a esta casa. Y el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y él en este momento estaba hablando con Zacchaeus, porque había venido a visitar, a estar con Zacchaeus en su casa. Y entonces me encanta este reciclo porque Jesús dice que viene a buscar y a encontrar a los perdidos, a los que se han perdido. Y nosotros conocemos a Jesús como el salvador, dice en Juan que él vino a buscar al que ha estado perdido, a traer salvación. En ese momento Jesús no viene a juzgar al mundo, él viene a traer salvación. Pero me gusta esto, en Lucas capítulo 19, con los dos verbos, muestra que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Entonces en este reciclo vemos que hay dos actos, que él viene a buscar y a salvar. Uno puede sentir que Dios me puede salvar, pero hombre, estoy realmente perdido. Aquí la idea de que Dios nos busca, nos muestra su intención. Y entonces uno puede decir, bueno, yo sé que Dios me puede salvar, pero no sé si él me va a ir a buscar. Pero en este caso vemos que hay dos cosas, que Dios tiene una intención muy clara, de irte a buscar y traerte salvación. Y estas tres parábolas hablan de tres tipos de pérdida. La oveja está perdida y no sabe cómo volver. La moneda no sabe que está perdida porque es simplemente una moneda. Y la tercera palabra del hijo es una que el hijo está perdido, sabe que está perdido y no está claro si quiere volver o cómo lo va a hacer, ¿verdad? Entonces la palabra dice que Jesús dice que yo soy el que busca y salva a los que están perdidos. Él salva a los perdidos y no importa la condición en la cual ellos están en ese momento. Y entonces la historia continúa y vemos aquí en Lucas 15, versículo 12, dice, el menor de ellos le dijo a su papá. Y le dice, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y esto que hizo el hijo en esos tiempos era algo bastante escandaloso. Llegar y decirle al papá que todavía estaba vivo, dame la propiedad que me toca a mí. Y obviamente había la parte de la logística que llegar y tratar de liquidar o vender parte de una propiedad no es una cosa fácil de hacer. Porque normalmente la herencia no era dada hasta que el padre muriera. Y casi que lo que el hijo le estaba diciendo al papá es, papá, casi que te puedes morir ya. Y la ley de Moisés hablaba bastante fuerte contra los hijos que estaban en rebeldía con sus padres. Y en la ley de Deuteronomio 28 habla de que si tienes un hijo que es rebelde y va contra su papá, tiene hasta derecho de buscar a otros y venir y apediarlo. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos esta mañana, ¿qué estaba pensando este hijo en este momento? Y tal vez podemos darle la oportunidad a que todos comenten un poco, pero ¿qué estaba pasando en la cabeza de este muchacho en este momento? ¿Qué era la expectativa que él tenía en esta situación? ¿Será que el hijo tendría tendencias suicidas? Entonces quería hacer esto para que luego lo vinieran y lo apediaran? ¿Qué estaba pensando cuando llega y hace este tipo de solicitudes escandalosas a sus padres, a su papá? Ok, entonces se dice, puedo hacer, era una actitud totalmente centrada en sí misma, totalmente egoísta. Entonces posiblemente este muchacho era de esos que son como totalmente impulsivos, adictos, quiere más y más gastar, ese tipo de adicción. Ok, tal vez no estaba pensando impulsivamente, no piensa en las consecuencias de sus actos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ignorante. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero ignoraba las reales consecuencias de sus hechos. Y todo lo que han mencionado son posibilidades y la verdad es que no sabemos qué era lo que le estaba pasando por la cabeza a ese muchacho en ese momento. Y más adelante en la parábola vamos a ver que su papá era un padre muy bondadoso. Y vamos a ver en la historia que es un padre muy generoso. Y uno se imagina viendo la historia, ¿será que este hijo sabía, yo sé qué tipo de padre tengo y sé que puedo jugar con eso más adelante, ¿verdad? Y entonces este hijo hace algo que posiblemente hasta lo podían haber matado, pero puede ser que en la cabeza él estaba pensando, yo sé el tipo de padre que tengo. Ahora, sabemos que esta parábola refleja quién es nuestro padre celestial. Y creo que aquí tenemos la oportunidad de ver algo sobre cómo podemos relacionarnos con Dios. Y en esta parábola podemos extraer algo que nos ayude a entender cómo puede ser nuestra relación con nuestro padre celestial. Podemos conocer a nuestro Dios como un padre bueno, un padre extremadamente generoso. Y podemos aprovecharnos de ese hecho. Y tal vez podemos llegar al punto de decir, yo me puedo como escapar un poquito y salirme de la cobertura de él. Y siempre voy a tener esa bondad y esa generosidad de mi padre porque yo lo conozco. Pero esta parábola nos ayuda a entender que Dios no quería que nosotros viviéramos lejos de él. Y algunas veces no tener un buen conocimiento de nuestra relación con Dios puede llegar a un punto que nos aprovechemos de él y decir, bueno, yo me puedo ir por aquí, pero yo sé que siempre ahí me aprovecho que Dios me va a cuidar y me va a ayudar, aunque yo sé que estoy, no estoy bien. Pero este concepto, esta idea es un poco loca. Vean este padre que tiene, es un padre amoroso, un padre que celebra, que tiene tremendo gozo. ¿Por qué este hijo no quisiera estar con un padre así? Y siguiendo en el pasaje aquí, en el versículo 13, dice, un poco tiempo después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Entonces, nos podemos imaginar como que hoy en día el padre llegó, dividió la propiedad y le dio el título de herencia, el título de la propiedad al hijo. Y posiblemente era un algún tipo de arreglo donde el papá todavía podía recibir, aunque ya la propiedad era dada a nombre del hijo, podía todavía recibir algún beneficio de esa propiedad hasta que muriera. Ahora, pero el hijo se va, se lleva todo y ya el padre no está recibiendo el beneficio de esa parte de la herencia. Y en versículo 14, continuamos. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevió en una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces, ya llegamos a un punto donde este hijo, el hijo menor, de repente, tiene necesidad. Y se da cuenta de que las cosas no le están yendo bien. Pero se las aguanta, se aguanta la situación. Y de repente se da cuenta que está perdiendo la identidad que él tenía como hijo. El versículo 15 dice, Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar a los cerdos. Tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Y Dios permite en esta situación que a este muchacho las circunstancias lo lleven a un lugar donde él tiene que humillarse totalmente. Y él está en otro país, es un extranjero en otro país, y el dueño, el capataz de esa propiedad, el dueño, le pide hacer algo que un judío nunca haría, que es cuidar los cerdos. Y posiblemente, como era un extranjero, y el capataz de menudo, no le estaba pagando ni el salario mínimo para ese trabajo que estaba haciendo. Y por fin recapacitó, y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi Padre, y decirle lo siguiente, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Pregunta, ¿está arrepentido este hijo en este momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay arrepentimiento verdadero? ¿Qué piensan? ¿Algunos piensan que sí, o todavía le falta más, o qué es lo que sentimos de esto? ¿Algunos piensan que sí, que ya el hijo se arrepintió, y está? Bueno, por lo menos vemos que el hijo está hablando lo correcto. O sea, por lo menos tiene las palabras correctas para decir. Entonces dijo, Padre, he pecado contra ti. Pero vemos ahí que él todavía está como manipulando un poquito la situación, porque está muerto de hambre. Entonces está viendo cómo se la juega para conseguir un poco comida, ¿verdad? Y entonces hay una diferencia entre arrepentirse y sentirse mal de lo que uno hizo. Hay una diferencia entre esas dos. Remorse o remordimiento es, oh man, I got caught, that's, oh, it's too bad. Y remordimiento y sentirse mal es como decir, uy, qué lástima, me agarraron y me pescaron, ¿verdad? Pero arrepentimiento es decir, sí, hice mal, he pecado contra Dios, contra mi Padre. Y la historia continúa en versículo 20. Y entonces dice, que emprendió el viaje y se fue a su Padre. Y todavía estaba lejos cuando su Padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Y en esos tiempos no era necesariamente ver una persona ya mayor corriendo hacia donde un hijo, de esa forma. Tal vez hubiera sido un poco escandaloso que todo el mundo viera lo que estaba ocurriendo y lo que estaba haciendo este papá. Pero podemos ver aquí la imagen del Padre amoroso que hace cualquier cosa por nosotros. Es un amor escandaloso. Vamos a leer ahora y voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden y vamos a leer algunos versículos que hablan sobre este amor del Padre. Entonces tal vez si tienen sus Bibias listas y podemos leer algunos pasajes. Uno es Deuteronomio, capítulo 1. Versos 29-31. Y el otro es en Isaiah 40. No sé si alguien tiene ese Deuteronomio que lo quiera leer. Y esta imagen del Padre que corre hacia el Hijo nos da una imagen de nuestro Padre y de su relación con nosotros. Él no hace lo que hubiera sido esperado, es mandar un sirviente para ir a recibir al Hijo. No, Él mismo fue. Dios se vuelve muy personal en su relación con cada uno de nosotros. Y vemos que en la creación Dios habló y todo ocurrió en los primeros cinco días. Pero en el sexto día se ensucia las manos y crea y forma al hombre. Él es un Dios personal, es un Dios que se acerca a cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 29? ¿Lo tiene disponible? Ah, perdón, 1.29. 1, versículo 19. Entonces le respondió, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. ¿Ustedes han visto como el Señor su Dios los ha guardado? ¿Cómo lo hace un padre con su hijo? El libro de Deuteronomio se puede ver como un comentario del Éxodo. Tal vez como igual, cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos algunos libros escritos por comentaristas para poder mejor entender la Biblia. Lo que está pasando en este contexto es que están casi listos para entrar en la tierra prometida, los pueblos de Israel, después del Éxodo. Y entonces vemos el contexto aquí, que el pueblo de Israel, después del Éxodo, están casi listos para entrar a la tierra prometida. Y aquí, Moisés les está recordando de cómo Dios, a través del tiempo, los ha guiado y ha estado con ellos. Y es interesante porque Moisés no tiene tiempo de hablarlo todo, entonces nada más resalta ciertos puntos importantes. Y aquí, en el primer capítulo, Moisés está diciendo, recuerda cómo Dios te ha guiado. Y el primer capítulo les dice, Moisés les dice, acuérdense cómo Dios los ha guiado. Y Dios te guía de la misma manera que un padre alza y acaricia y lleva a su hijo. Y tenemos un Dios que nos abraza. El otro pasaje que quiero que leamos es Isaías 40, comenzando con el versículo 10 y siguiendo al 11. Isaías 40. Versículo 10 dice, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y el 11 también, sí. Ok. El 11 dice, Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios es un Dios que nos abraza. Él no espera alguna vez ni que nosotros le hablemos ni le pedimos. Él llega y se anticipa. Una vez oí una versión del Padre Nuestro. Oración del Padre Nuestro, sí. Dice, no podemos simplemente decir Padre Nuestro y simplemente seguir adelante. Necesitamos entender el contexto de esta oración que viene del Padre. Dice, primero tenemos que entrar y entender y tener esa relación con el Padre y luego pedir ese perdón. Y si sentimos que, no, yo no puedo entrar a la presencia del Padre, tengo que limpiarme y tengo que arreglarme y luego entro a la presencia del Padre. Yo siento que eso no es correcto, esa no es la forma correcta. Yo primero vengo a la presencia del Padre. Podemos hacerlo de una forma práctica y podemos comenzar nuestras oraciones diciendo, Padre, yo sé que tu amor es para mí. Aún antes de que comencemos a confesar, el Padre en este momento no ha dicho una cosa que el Padre es para él. En la parábola que estamos viendo, el Padre llega en carrera y abraza al Hijo. El Hijo no ha dicho una sola palabra todavía. Pero el Hijo ya tenía bastantes días de estar preparando lo que iba a hablar y lo que le iba a decir al Padre. Y entonces él le dice, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, y ya no merezco ser llamado tu Hijo. Y es muy interesante ver aquí cómo el Padre responde a lo que le acaba de decir su Hijo. Y el Padre recibe ese amor. Y más bien se ve que como que el Padre ni le hace caso a lo que le está diciendo el Hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y nosotros podemos venir delante de nuestro Padre de esa misma forma y decir, Padre, hice esto mal y pequé aquí, pequé aquí, pequé allá. Y será que el Padre dice, olvídese de todo eso, venga, celebremos, porque lo que importa aquí es que usted has vuelto y estás conmigo otra vez. Y entonces aquí se ve que el Padre le dice, traiga la mejor ropa de la casa. ¿Y quién era el que tenía la mejor ropa de la casa? Obviamente el Padre probablemente era el que tenía la mejor ropa en la casa. Y el Padre entonces está entregando al Hijo su vestidura, su ropa. Y entonces le dice, póngale un anillo también. No sabemos exactamente qué era el anillo, pero posiblemente era el anillo ese que usan para poder sellar documentos y cosas. Y ese anillo comunica la autoridad que tiene el Padre. Aquí el Padre está reestableciendo a su hijo. Y con ese acto el Padre está reestableciendo en su lugar de autoridad al Hijo. Y dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Dice, vamos a celebrar y tener una fiesta. Ahora un ternero grande es un montón de comida. Entonces probablemente la fiesta no era solo la casa, sino que iban a invitar a todos los vecinos y el pueblo. Y vemos que las tres parábolas estas son iguales. Cuando se encuentra la oveja perdida, hay celebración. Cuando encuentran la moneda perdida, hay celebración. Y aquí estamos celebrando que ha vuelto el Hijo. La historia continúa en versículo 25. Y la historia sigue en el versículo 25. Y mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó a la casa. Y oyó la música del baile. Y entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasaba? Y dice, ha llegado tu hermano. Y tu papá ha matado el ternero más gordo. Porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y entonces el tema de la primera mitad de la parábola aquí es, es ese amor extravagante que ha sido dado con completa libertad y sin ningún costo. Ahora tenemos la respuesta del hermano mayor. Pero ahora sigue la segunda mitad. Y vemos la respuesta del hermano mayor. Y tal vez la parte previa de la parábola nos puede ayudar a responder a esta segunda parte. Y en una reunión previa estuvimos hablando un poco de la parábola de las cien ovejas. Todo el énfasis es en la oveja que se perdió. Pero ¿qué pasó con las otras noventa y nueve? ¿Cómo se sintieron ellas? Y entonces la discusión y lo que se va a hablar aquí del hijo mayor nos va a ayudar a entender tal vez cómo se estaban sintiendo las noventa y nueve ovejas que quedaron. Y vemos aquí en la parábola que el hermano mayor se enoja y no quiere entrar a la fiesta. Ahora, si la primera mitad de la parábola habla del amor extravagante que ha sido dado sin ningún precio al hijo. Con este hermano más viejo podemos ver que hay un costo. Pero con el segundo hijo vemos que la forma que se dio el amor al hijo menor tuvo un costo con el hijo mayor. El amor del padre es extravagante. No tiene costo. Pero le costó a alguien algo. Y la salvación que nosotros tenemos le costó a Jesús todo. Y acuérdense que ya el padre había grabado la herencia, le había dado la mitad al hijo menor. Entonces todo lo que tenía en ese momento realmente le pertenecía al hermano mayor. Esa ropa que le pusieron al hermano menor, ¿de quién era? El anillo, ¿de quién era? Todo eso realmente le pertenecía a parte de la herencia del hermano mayor. El ternero también. Era un ternero del hermano mayor que usaron con el menor. Sí. Y en el segundo versículo dice que, pero el padre sale y ruega con su hijo mayor. Le ruega que entre a su hijo mayor. Entonces vemos que el padre tiene la misma actitud con los dos hijos. Él sale a buscar a los dos hijos. Y vemos que este hermano mayor debió haber sido uno de los que estuviera en la fiesta celebrando. Algunos comentarios incluso sugieren que debería haber sido el hermano mayor que fuera al otro país a buscar a su hermano menor. Y aquí Jesús está redefiniendo la relación con el Padre Celestial. Pero también está redefiniendo qué es el pecado. Y el hijo mayor comenta y reclama aquí en el versículo 29 y él dice, pero le contesta al Padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero este hijo tuyo, no dice cuando mi hermano, sino que dice este hijo tuyo, Y en cierto modo Jesús está recordando la historia de Caín y Abel. Am I my brother's keeper? Y donde él dice, ¿acaso yo tengo que estar cuidando de mi hermano? Yes, you are. Pero Dios dice, sí. Y siguiendo en el versículo 30, el hermano mayor reclama, Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha despebrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Ahora es el hijo mayor que está haciendo unos comentarios escandalosos. Y obviamente el hecho que el hijo mayor no quiso entrar a la fiesta, todo el mundo lo vio. Fue un acto muy público. Y la forma que trató a su padre, no fue buena tampoco. El hijo menor cuando llega le dice, Padre, he pecado contra ti. Pero el hijo mayor ni le dice, Padre. Y las diferentes traducciones de la Biblia de inglés y español usan palabras diferentes, pero la versión de inglés habla de que el hijo mayor dice, Yo he estado esclavizado trabajando para ti. Y entonces, se puede traducir como un esclavo o como un sirviente, pero cualquiera de las dos definiciones está bien, porque da la implicación de que me forzaron a hacer algo. Y entonces, el hijo mayor habla de lo que ha hecho el padre, pero el padre ni le importa lo que le está diciendo, porque no está preocupado en eso. Y uno puede tal vez reclamarle a Dios y sentirse mal y decir, ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué ha despilfarrado estos dones? Y ahora esta persona que despilfarró todos los dones, viene de vuelta y le dan todo otra vez. Y uno puede decir, ¿Usted tiene razón de sentirse molesto de lo que se está haciendo, que este que despilfarró lo están recibiendo? Pero la pregunta aquí es, ¿Es realmente esa la actitud de Dios cuando nos recibe de vuelta? Parece que no. Y aquí Jesús está como redefiniendo lo que es el pecado. Y el hijo menor tuvo una separación con su padre a raíz de sus actos. Pero por otro lado, los actos buenos del hijo mayor ahora tienen el mismo efecto, han separado al hijo y al padre. Y es interesante aquí que podemos ver que nosotros podemos tener una separación de Dios con cosas malas que hacemos, pero también con cosas buenas nos pueden separar de nuestro padre. Y este comentario de Tim Keller dice, para encontrar a Dios tenemos que arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal. Pero si lo único que haces, tal vez vas a seguir siendo el hermano mayor, pero para verdaderamente llegar a ser un cristiano, debemos arrepentirnos de las razones por las cuales hicimos las cosas buenas. Algunas veces, todas esas cosas buenas que hacemos, realmente en el fondo hay algo muy egoísta por lo cual lo estamos haciendo. Y aquí con el hermano mayor y los comentarios que él hace, de repente nos damos cuenta que hay unas razones egoístas por las cuales él estaba haciendo ciertas cosas buenas. pero lo que el padre quiere es no las cosas que ha hecho, quiere la relación que esté con él en ese momento. Eso es lo único que el padre quiere. El versículo 31 dice, mi hijo, el padre dijo, tú siempre conmigo. El versículo 31 dice, el padre al hijo mayor, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. No hay ninguna relación para poner una línea y decir, esto es mío, esto es tuyo. No, todo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y alegrarnos. Porque el padre de tuyo fue muerto y está vivo de nuevo. Oh, sorry. Porque este hermano de tuyo fue muerto y está vivo de nuevo. Pero tu hermano que estaba muerto ahora está vivo otra vez. Estaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Y ahí entonces lo que le está diciendo el padre y el hijo mayor es, usted debería estar aquí celebrando este hecho. Y el abrazo del padre es para todos los hijos. Y anteriormente habíamos mencionado que hay diferentes maneras de estar perdido. La monedita que se perdió está perdida pero la monedita ni tiene idea que está perdida porque es una moneda. Y el hermano mayor es parecido a la monedita. Él estaba perdido pero no se ha dado cuenta que estaba perdido. él no se fue a un país lejano pero tampoco está cerca del corazón del padre. Y entonces Jesús está dando esta historia y cuando la da está direccionándola a dos poblaciones diferentes. él está hablando a los fariseos que son muy orgullosos. Él está hablando por un lado a los fariseos que son gente muy estudiada que muy orgullosa pero también está hablando al otro grupo que es el grupo de los pecadores. y él les está diciendo están bienvenidos vengan reciban el arraso del padre. Pero también ese mismo mensaje que le dio a los pecadores se lo está dando a los fariseos. Y la historia termina y como que queda abierta la historia no sabemos qué fue lo que pasó. Y muchas veces las cosas que hacía Jesús tenían como diferentes niveles de entendimiento. Algunos de ustedes ya conocían la historia y conocían que era sobre el hijo pródigo. Algunos cuando yo les comencé a contar la historia del muchacho que iba en el tren ustedes ya conocían la historia de algunos de ustedes entonces decían ah eso es el hijo pródigo. Y posiblemente los que estaban oyendo esa historia del tren están pensando en la historia de la Biblia del hijo pródigo. o también pensando en la historia de Jacob y Issa y Usaú. Ahora en nuestros devotionales aquí en LCA hace unos meses terminé la devotional y pensé que la lectura de la herida de la herida perdida. Y en la escuela de LCA tenemos devotionales todos los días y terminé una historia y me di cuenta que el día siguiente íbamos a leer los pasajes del hijo perdido. Y estábamos leyendo el pasaje de Lucas pero también igual leemos un poco de Génesis y estábamos leyendo Génesis al mismo tiempo. Y de repente cuando comencé a me di cuenta que estos dos pasajes tenían mucho que ver uno con el otro que Dios nos estaba como alistando para enseñarnos algo y no había entendido muy bien la conexión de este pasaje en Génesis con el pasaje en Lucas pero ahora sí lo estaba entendiendo. y entonces para el siguiente estudio que tuvimos con los niños en la escuela me preparé y estudié un poco la conexión entre estos dos pasajes y un comentarista que leí tenía 14 similitudes entre las dos historias del hijo pródigo y la historia de los dos hermanos a Codomisa y aquí están unos cuantos entonces el primero dice veamos que las dos historias tienen que ver con un padre y dos hijos y las dos historias tienen que ver con una bendición con una herencia que es repartida y en los dos casos el hijo menor hace algo inapropiado para agarrar su herencia en las dos historias el hijo menor se va a un país y especialmente Jacob sale huyendo porque le teme a su hermano en las dos historias el hijo menor se convierte en un pastor en un país lejano en las dos historias se convierte en un pastor en un país lejano o o o o o o o o o y en las dos historias vemos que cuando el hermano menor decide volver tiene mucho miedo de volver y en la historia de Jacob sabemos bien que él estaba muerto de miedo que su hermano lo iba a matar cuando él volviera y en las historias vemos que los dos hermanos menores cuando vuelven reciben una triple bendición de regalo y en las dos historias el hermano corre hacia él lo recibe lo abraza lo besa en las dos historias el hermano menor es reconciliado con la familia otra vez y en esta historia vemos que Jesús está invitando a todo tipo de personas que vengan a ser reconciliadas con el padre hijos menores hijos mayores y cuando vemos esta conexión con esta historia de Jacob y su hermano vemos que es una reconciliación también de naciones no solo de familias pero hay una implicación muy interesante aquí una más que quiero hacer los fariseos eran hijos de Israel eran hijos de Jacob ellos eran descendientes del hijo menor que habían recibido su bendición de una manera inapropiada que salieron huyendo pero cuando volvieron fueron recibidos y ahora en esta la palabra vemos que los fariseos son vistos como el hermano mayor Jesús es essentially saying remember older brothers you were once younger brothers y Jesús entonces lo que le está diciendo a los fariseos en ese momento es acuérdense que ustedes antes eran el hijo menor pero ahora están actuando como el hijo mayor y todos nosotros que hemos entrado a recibir el amor del padre la mayoría entramos como el hijo menor pero es muy fácil olvidar que nosotros estuvimos en esa posición cuando vemos a otros que están teniendo problemas tenemos que mantener muy fresca esa idea que nosotros fuimos recibidos como hermanos menores entonces esta historia realmente es una historia de dos hijos perdidos y es sobre el tema principal es del padre prodigioso que derrama sobre todos sus hijos de una forma extravagante y vamos a orar ahorita y tal vez cuando oremos ahora algunos de ustedes se sientan que están en la posición del hermano menor en este momento y puede ser que nosotros estamos perdidos de la misma forma que estas tres parábolas hablaban de cosas perdidas pero tal vez hay algunos de nosotros que decimos no yo estoy perdido pero estoy perdido como el hijo mayor y porque tal vez dentro de nuestros corazones hay envidia y enojo y esta parábola nos habla y nos dice que el padre está listo que le